1, 2, 1, 2, 3, 4, intro Verso Verso 2 Coro Intro Verso 3 Coro Si como fue la vida Algo todo lo que habites Me das mal en el camino Tu corazón Si me logro en mis venas Algo que me diga en mi sangre Hoy lo que se enciende es la fuente de amor Solo Coro Coro Si como ambo en la vida Algo que habites Me das mal en el camino Corazón Si me logro en mis venas Algo que me diga en mi sangre Final ¡Gracias!